Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Primero una disculpa por no haber grabado el jueves 24 de diciembre. Pues fue una locura. Me levanté temprano, limpié, acomodé, puse a macerar el pato. El caso fue que lo metí a tiempo, lo cocinamos durante dos horas en el horno junto con una gallina que mi mamá había comprado. De hecho grabé un video toda despeinada y sin bañarme justo antes de que empezara la cena. Ya iba a bañarme para no ser tan hedionda. Pero quedó horrible y decidí al final no subirlo. El resumen de mi 24 de diciembre fue que el pato quedó duro, la gallina quedó dura. Me tomé media cerveza y ya la pasé en familia y nada más. Había unos pocos de cohetes pero no eran demasiadísimos pero tampoco poquitos. Este año incrementó el ruido de los fuegos artificiales. Pero bueno, me disculpo por no haber grabado, por no haber subido video el 24. Pero fue una locura total. Y luego llenar la piñata de dulces. Ya subí la foto de la piñata en Instagram. Si quieren pueden ir, ya aquí abajo voy a dejar el link a mi Instagram. Y ahí está la foto de la piñata que mi mamá hizo. Al pato no le tomé foto porque ni se veía tan bonito. Y aunque sabía más o menos, estaba un poco duro. Creo que no soy hecha para cocinar pato. Es la segunda vez en mi vida que cocino pato a la naranja. Y es la segunda vez que queda duro. Esta vez creo que quedó más duro y un poco menos con sal. Le faltaba sal. Bueno, el caso es que bueno, sí me gustó. Pero estaba un poco duro y no sé, no sabemos si hornearlo más o de pronto ya tirarlo. Pero sobró como medio pato, más o menos. Nos comimos las dos piernas, la pechuga. Y en realidad ya no quedó mucho del pato. Las dos alas y un poco de rabadilla. Y ya, eso es lo único que quedó del pato. Hoy es domingo. Voy a ir a ver Krampus. No tengo muchas expectativas sobre la película. Mañana les contaré si me gustó o si no me gustó. Pues no sé. Es una Navidad un poco malvada. Espero que me guste. No espero que sea una película de 10, pero espero que por lo menos sea un 7. No un 6 y medio, sino un 7. Pero bueno. He tragado como bestia el 25. Comí, fue el día que más mal comí en toda mi vida, yo creo. Desayuné un sándwich de jamón y de ahí me la pasé comiendo totis. Y totis y gomitas y tocallos y más totis y bombones y chocolates y dulces. Y luego comimos pizza. Luego seguimos grabando totis y más dulces, chocolates y gomitas. Y después cenamos tacos al pastor. Eso fue la culminación de mi 25 de diciembre. Comí demasiado mal. Siento que voy a reventar. Hoy, hoy y ayer comí fruta con yogur. Porque necesito que salga de mi sistema todo eso que acabo de meter. Que es dañino para mi cuerpo. Pero bueno. Nos vemos mañana en el siguiente video. Les mando muchos abrazos. Espero que hayan disfrutado la navidad. En compañía de sus amigos y de su familia. Sean felices. Y visiten a sus abuelitos y abuelitas. Porque mi familia nos encarga de visitar a su abuelo. De quien salieron y quien les mantuvo durante algunos años de su vida. Así es la gente de Malagrada Sida en estos días. Nos vemos mañana. Adiós.